Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás de mí, y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás de mí, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás de mí, y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás de mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás de mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. y es tu amor mío que baña mi alma y es tu presencia que me hace vivir mi vida está llena de ti mi vida está llena de ti mi vida está llena de ti yo sé que estás en mí mi vida está llena de ti 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 Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás de frío. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás de mí.